La adelantosa de Michele García está habilitado, está habilitado y esto vale, Martin tiene el primero, Martin tiene el primero, gol de Bolivia, gol del seleccionado boliviano, Bolivia le está ganando a la Argentina los 11 minutos de este primer tiempo por 1 a 0, no la estaba pasando nada bien la Argentina, lo veníamos marcando, no podía salir el seleccionado nacional, dura tarde, por lo menos en el arranque para la Argentina, gana Bolivia, gol de Martins, Bolivia a 1, la Argentina a 0. Ya la recuperó Maxi, este Lucho quiere pegarle, Lucho, gol, 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 de la Argentina, bomba Lucho, ahí va Messi, a la mano del arquero, Botero, 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 gol de Bolivia, gol del seleccionado boliviano, a los 33 minutos y medio, de este duro partido, de este duro primer tiempo, Arriba Bolivia en el marcador Ahora el equipo de Diego pierde La mete larga para Botero Si lo pasa a Papa, cuidado, lo pasó Botero, 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 Botero Para adentro entra 1, 2, 3 y levanta la cabeza Queda solo Darroza De un tiro libre Darroza tiene el gol De un tiro libre a favor de la Argentina Al tercer gol del seleccionado boliviano Increíble 45 minutos De un tiro libre a favor de la Argentina Bolivia de contra El arquero para Botero, Botero para Darroza Y el gol Gol de Bolivia Momento clave 45 minutos Entra el 10, Botero Gol de Bolivia Gol de Bolivia Lo hizo muy pero muy fácil Y Bolivia encuentra el cuarto tanto A los 9 minutos Del segundo tiempo Bolivia 4 La Argentina La Argentina 1 Gatti Ribeiro por arriba tiene el gol Acá va Gol Gol de Bolivia 5 a 1 Botero Señoras y señores Botero marca el quinto tanto Para Bolivia Bolivia 5 La Argentina 1 Histórico resultado para Bolivia Y lo peor de todos Y lo peor de todos que todavía quedan 25 Y de mano Botero Botero Viene el remate de Torrico Gol de Bolivia Torrico Torrico pone el sexto tanto para el seleccionado boliviano De no creer Bolivia 6 La Argentina La Argentina 1 Bolivia le está ganando a la Argentina por 6 a 1 Termínelo Ya está Señoras y señores Final del partido Bolivia le ha ganado a la Argentina por 6 a 1 Un resultado histórico